Música Vivo confiado Camino seguro poniendo mi vida en la fe Vivo confiado Si Dios va conmigo y dime quien va contra el Y aunque pase por el valle de la muerte gritaré Vivo confiado Gigante que venga seguro lo derribaré Miedo, miedo, quien dijo miedo Si estando con Cristo yo todo lo puedo Porque aseguro que en donde me quedo Y de este camino yo nunca me muevo No miro pa' atrás que ya no retrocedo Las dificultades me importan un bledo Y hasta el mundo yo no me doblego Y como pecnego sin miedo al fuego Y si la muerte me desafía En Jesucristo mi alma confía En el yo tengo seguro de vida Y si no crees preguntarle a María Que su hermano se la enfermaría Y que Jesús en llegar tardaría Muerto que ya tenía cuatro días Pero por la fe viviría Vivo confiado Camino seguro poniendo mi vida en la fe Vivo confiado Si Dios va conmigo y dime quien va contra el Y aunque pase por el valle de la muerte gritaré Vivo confiado Gigante que venga seguro lo derribaré Vivo confiado Camino seguro poniendo mi vida en la fe Vivo confiado Si Dios va conmigo y dime quien va contra el Y aunque pase por el valle de la muerte gritaré Vivo confiado Gigante que venga seguro lo derribaré Jehová mi pastor no me falta nada Básica de aceite que nunca se acaba Recuerda la viuda sacaba y sacaba Y su provisión era multiplicada Un día que su hijo se le enfermaba Quedó sin aliento y se le fumaba Venía el profeta y al cielo clamaba Y aquel niño muerto se levantaba Esto me recuerda de lo que aprendí Que hay días que toca enfrentar paladín Que viene con jabalina ante mí Pero es lo secreto con Dios que entendí Que si con leones y losos vencí También la victoria la tengo aquí Si no pregúntale a David Sigue el Dios que tenemos No vence el COVID Vivo confiado Camino seguro poniendo mi vida en la fe Vivo confiado Si Dios va conmigo y dime quien va contra el Y aunque pase por el valle de la muerte gritaré Vivo confiado Gigante que venga seguro lo derribaré Vivo confiado Camino seguro poniendo mi vida en la fe Vivo confiado Si Dios va conmigo y dime quien va contra el Y aunque pase por el valle de la muerte gritaré Vivo confiado Gigante que venga seguro lo derribaré Vivo confiado